Presenta, Pepsi, Pilsen y Gatorade Corre por tus venas, no lo podés parar Bueno, bueno, hoy acá estamos, ¿qué tal? Bienvenidos todo el día a TV de vuelta Nelly, codito, hay que cuidarse Mucho protocolo, parece que no íbamos a estar Pero ustedes dirán, ¿qué hacen estos locos acá? Acá vamos a estar, firmes y acompañándolos a todos Sí, es un año especial para todos nosotros Es un año especial para ustedes, es un año especial para todo el mundo Porque obviamente lo que nos azota del COVID-19 Nos complica tener actividad en la liga universitaria No sabemos cuándo volver el fútbol Si será en julio, si será en agosto, cuándo será Pero igualmente decidimos tener un programa especial Para todos ustedes Exactamente, bueno, a ver, la idea de ustedes Extraña mucho la cancha, nosotros también extrañamos ir a hacer las coberturas Lo que encontramos, lo más cercano a estar juntos Una vez más hasta que arranque la actividad normal Es esto, es contarles historias de lo que vimos durante muchos años En momentos realmente que van a marcar O que marcaron un mojón en diferentes equipos Exactamente, no, a ver, estamos comenzando la novena temporada de Todo el Liga TV O sea, del 2012 a la fecha hay material de ustedes jugando en la liga universitaria Y es por eso que vamos a arrancar con diferentes campeones De la categoría de mayores de la temporada 2019 Pero ver partidos de años anteriores Hoy vamos a arrancar con material del 2012 Que estén atentos, no solo al material en sí Sino a quien aparece en el arranque Pero pará, hay que aclarar algo Con locuciones actuales, ¿no? Obviamente lo vamos a traer todo acá Y cuando vuelva, cuando retorne el fútbol Lo vamos a estar, ¿eh? Porque vamos a estar codo a codo, como se dice Con ustedes y con la cobertura como lo hacemos Durante cada fin de semana en Weekend Deportivo Que estamos los sábados de 12 a 2 de la tarde En Océano FM y los domingos de 1 a 3 Así que ahora nos acoplamos con Todo el Liga TV Todo el Liga TV y arrancamos con algo que pasaba en el 2012 Estén atentos a... Primera temporada, pará Comenzamos Todo el Liga TV Programa número 11 del 2012 No te puedo tocar, no te puedo pegar, pero bueno Contextualizar, pará, contextualizar Simple 2012, primera temporada de Todo el Liga TV Todos estamos aprendiendo en ese momento Daniel más joven Yo, bueno, y sin menos protocolo de cuarentena También En TCC Y la verdad Estamos felices de haber comenzado un camino así Aprendimos Aprendimos con ese Empezar así, culpa de Waldo Melgar Abrazo grande para Waldito Que lo queremos A Rodrigo Que han hecho un laburo excelente Una escenografía tremenda Para estar al aire con todos ustedes Nos metemos en el primer tape Vamos rápidamente Sin más palabras, sorpresas Pepsi lo presenta entonces Seguí tomando lo que más te gusta Tremendo precio Porque Pepsi Paso de los Toros Seven Applicators Siguen con super precios En contra Las latas, por ejemplo Choro, 25 pesos Litro y medio, 87 Y dos litros y medio A 103 pesos Nos metemos De esta manera No se ríen En el primer tape Dale Bienvenidos a una nueva entrega De Todo Liga TV No Dani ¿Viste lo que era? La palidez que tenías en la cara ¿Qué te pasaba? Palidez No me reconozco Era otra persona Ya está La verdad es espectacular Recordar a veces es bueno ¡Uh! Mirá lo que era Daniel Un puber El Virgen López Ramos Una cara de nenito Igual ahí ya tenía Como 50 años Todo Liga TV de Antología Podés poder decir Programa número 11 Del año 2012 En esta temporada 2020 ¿Qué es el golero? ¿El primero barro Lo esperado? Sí Este Vamos a ver qué sale El partido La verdad que Todo el mundo pensó Que se iba a suspender Pero Está Vamos a jugarlo Y es Un otro Partido más complicado Del campeonato De lo que va el campeonato Y Vamos a ver qué sale Comenzamos de la mano Del COVID-19 Repasando los mejores momentos Del mejor programa De la televisión uruguaya En los últimos 50 años ¿Podemos decir? ¡Ah! Segunda tenis Pinar Clásico de clásicos De todos los años En la divisional de privilegio De la categoría de mayores De la Liga Universitaria de Deportes De esos partidos Que uno nunca se quiere perder Y ahí estuvimos Claro Con unas cámaras de antaño Pero bueno Estuvimos ¿Qué podemos decir? Para la dos funciones No, es el spray Que nos dio Nos suministró El colegio de árbitros Para después el club En este caso Esperemos que A futuro sea para todos Para marcar Las jugadas más complicadas Gustavito Acosta Gran árbitro Gran amigo Mejor persona Ya retirado Bueno Le mandamos un abrazo grande Al amigo Con estas tomas nefastas En mala calidad Los dejo Y en breve Vuelvo con el repaso De otro gran momento liguero No sé si las cámaras Firman así Si es en slow motion Si es lento Eran una mierda Yo podría haberlo hecho mejor Vos podías acercarte a mí Bueno, continuamos muy bien Y por supuesto Nos acompaña una vez más Gator Gator Para hidratarse De forma excepcional En la cancha Cuando vuelva al fútbol Gracias a la gente de Gator Que está junto a nosotros Seguimos con la dinámica Y ahora sí Comenzamos En el arranque Vimos algo que pasaba En el 2012 Entre Playa Onda Y Tenis El Pinar Y como les contamos En el arranque del programa Vamos a repasar A los campeones del 2019 Pero con imágenes más viejas En esta ocasión 2017 Tenis El Pinar Visitaba justamente También a Playa Onda En Los Saibos Exactamente Así que vamos a compartir Y que ustedes también Recuerden que pasaba En aquel año 2013 Donde Tenis Pinar 2017 2013 2013 El primer título El Pinar Exactamente Y lo va a presentar Pilsen Que Pilsen está junto a nosotros Es la cerveza de la liga universitaria Pilsen Seguramente va a volver Con los terceros tiempos En cuanto la liga Vuelva Y nosotros Nos metemos en el test Dale Ahora sí Mirá que lindo se ve Allá en el 2017 Ya con cámaras nuevas Esas que trajimos De contrabando Bueno está No nos vayamos de temas Fútbol estimado Seguimos repasando Este tradicional enfrentamiento Entre Tenis Pinar De verde Frente a Playa Onda De Azul Segunda rueda Partido infinitorio Por el campeonato Tenis Pinar Con tres fechas de anticipación Si gana Levanta la copa en este partido Y se juega En el complejo De los Eibas Playa Onda llega como escolta Y salía con todo A matar o morir Por eso ya era la que Llegaba a esto Gran definición del player Azul Gol Para madrugar en el match Y ponerse en ventaja En el marcador Playa Onda 1 Tenis Pinar 0 Tenis Pinar 0 Que lindo se pone esto El Playa quería seguir con vida En el campeonato Y también buscaba arruinarle La fiesta a los de verde Del Pinar Y esto Bueno muchachos Tranquilos Parece que se lo quiere llevar Puesto a su rival El jugador verde Atentos al centro Del Playa Cabezazo Y bien seguro Castillito bajo los tres palos De su barco Que nuevamente Tras el disparo Vuelve a mostrarse muy segura Es notable La patada del hombre De verde Y mejor la sentada De culé Que con apoyo dorsal En la pelota El jugador de Playa Onda Una amarilla de esas Que se disfrutan Seguí atacando El equipo azul Pelota sobre la izquierda En cara Bicicleta le pega Cerquita cerquita Contestaba Tenis El de Pinar Que iba en busca De la igualdad Gran remate Desde la tenencia Y mejor la reacción Del uno de Playa Que acercaban los verdes La gente afuera Se impacientaba Y a Tenis Con Playa Onda Antes de cierre En los primeros 45 minutos Pasa el medio Remate Inostable El uno de Pinar De esta manera Con el Playa Ganando por uno Tenis El Pinar Nos vamos a ir al descanso Y después volvemos Con el encierro de este partido ¿Sabés que no me acuerdo? Si tenis El Pinar ¿Lo puedo dar vuelta? Creo que no Pero bueno ¡Ya venimos! Bueno ahí teníamos Cholo Primera parte De un partido Que iba ganando Playa 1 a 0 Antes de Tenis El Pinar Recordarle a la gente Exactamente Si estaba jugando De la quinta fecha De la segunda rueda En el 2017 El Pinar Si ganaba en ese partido Como visitante Se consagraba campeón Al momento Iba partiendo 1 a 0 Si con jugadores Que hasta hoy Siguen jugando Y que marcaron historia Y jugadores que van a volver Esta temporada A Tenis El Pinar Atentos A uno de los mayores goleadores De la liga universitaria En los últimos años Y de los jugadores Más desequilibrantes Vuelve a Tenis El Pinar Bueno ya se viene lo mejor Pero antes Cholito Tenés algo para contarle a la gente Y yo también Si como se extrañan Los asados con los vuestros Si se extrañará Por supuesto Yo extraño por ejemplo A Juan Maparodi Que es el mejor opinador de fuegos Que le falta leña Que tiene braza Que ni te digo Cuando le toca la parrilla Ya destroza todo Yo extraño al mejor DJ Que tenemos en este plantel Que fue y será Que es Juan Eduardo Carrocio Con los temones de música Que pone Dios mío Vos sabés la música Que pone Carrocio Dibujito animado A vos te gusta esa música Por favor A ver Lo que por suerte Nos extraña Son los mejores choris Cholo Me imagino Dani Que estás hablando De los chorizos Extra extra centenario Obviamente Porque no tienen tag Sin transgénicos Sin lácteos Sin huevos Pero por supuesto Con mucho sabor Hacenos caso Y probalos No te vas a arrepentir Centenario Como más te gusten Hacemos la pausa Quedate por ahí Ya venimos Dale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.